164 adultos mayores de diferentes partes de Pérez Ceredón forman parte de la red de cuido, quienes cada mes reciben ayudas. Estas ayudas son entregadas por el personal del hogar de ancianos Monseñor Delfín Quesada, que trabaja este programa del gobierno. Cada mes los adultos mayores o sus representantes serán citados al hogar en Barrio Lourdes. Sin embargo, debido a que son una población vulnerable, se tomó la decisión de hacer la entrega de los insumos casa por casa. Bueno, el hogar también hace bastante tiempo, hace bastantes años, tiene un programa de ayuda a los señores, digamos, no es el hogar, sino es la red de cuido, digamos, que entonces el hogar tiene parte de responsabilidad, digamos, es el que tiene que administrar los recursos, es un grupo, digamos, de apoyo. Entonces, hay señores, bastantes señores, digamos, y en este momento nosotros estábamos atendiendo 164 señores, de los cuales, bueno, ellos venían aquí a retirar, digamos, el subsidio que les tocaba, podría ser alimentos, pañales, suplemento alimenticio, digamos, era lo que se les daba a cada uno de ellos. Están distribuidos en todos los distritos del cantón. Entonces, ellos venían acá y tenían que hacer la fila y todo. Entonces, nosotros lo entregábamos como en una mañana, todos venían acá. Con esta situación, pues, al ser personas mayores y al tener que hacer fila, no los podemos exponer a ellos a que vengan aquí al hogar. Entonces, lo que hicimos es ir a entregar uno por uno, caso por caso. Adicionalmente, están entregando jabón y alcohol en gel. Asimismo, en caso de que la persona necesitara material de apoyo preventivo como mascarillas, guantes y otros insumos, se analizará. Igual, siguiendo todos los protocolos, llegamos, llamamos, los ponemos en el portón, no podemos entrar a las casas, lo ponemos en el portón, ya ellos lo recogen. Entonces, les estamos dando, dentro de lo que siempre damos, incluimos jabón, alcohol, para que ellos hagan también, practiquen el lavado de manos, que es lo más importante en este momento, ¿verdad? Digamos, si en algún momento, pues, pasara algo y si los señores ocuparan mascarilla, pues, tendríamos que valorar también, digamos, mediante una solicitud escrita del familiar, digamos, pero dependiendo, digamos, de lo que pudiera pasar. Desde el 2013, el hogar de ancianos de Pérez de León trabaja la red de cuido para adultos mayores en el Cantón.